TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Notici1. El estar reunidos el día de hoy aquí es el mejor ejemplo de que el gobierno de Calimaya está para servir a sus ciudadanos, para brindar los resultados que ustedes esperan y para garantizar mayores niveles de paz y tranquilidad. El alcalde Armando Levy Torres, en el 99 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgó el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2016 de Calimaya. Me congratulo en llevar a cabo la promulgación del Bando Municipal de Calimaya, un gobierno que camina de la mano con la gente, un gobierno que compromete su tarea básica para compartir las causas que generan la Comisión de Debidos. Acompañado de su cuerpo edilicio, entregó el nuevo documento a autoridades auxiliares, quienes a su vez lo harán llegar a la ciudadanía de cada delegación. En este marco, el presidente municipal entregó equipo para las áreas de seguridad pública y protección civil, con la finalidad de dar un mejor servicio a los calimayenses. El Ayuntamiento de Calimaya y toda su administración fortalecemos con la entrega de este equipo al orden público, al tránsito vehicular y peatonal, la vigilancia y garantía del cumplimiento de las leyes federales, estatales y así como de reglamentos vigentes en la materia dentro de nuestro municipio. Para seguridad pública, entregó uniformes, 10 motocicletas y 5 patrullas. Y para protección civil, dos ambulancias totalmente equipadas. Me honra comunicarles que Calimaya por primera vez en su historia se verá beneficiado por el programa Fortasec, que permitirá accesar al recurso superior al orden de los 15 millones de pesos que incluye equipamiento, infraestructura, pero principalmente acciones de capacitación, profesionalización y certificación de los elementos policíacos, generando así una policía más confiable, pero sobre todo más cercana a la gente. De esta forma, el nuevo reglamento municipal entró en vigor para conducir al sano desarrollo, que entre población y gobierno determinarán el rumbo de Calimaya. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.